Family, mirad, la masita La primera bolita Voy a hacer el primero de todos los de almendra Vamos a ir Mirad, aquí tengo La clara del huevo que le he echado A la masa Aquí tengo almendra Y vamos a ir haciendo bolitas Bolitas que luego caeran en bastones Porque los de almendra se hacen así a lo largo Lo pasamos por el huevete Lo metemos ahí Y ya tenemos uno ¿Vale? Y ya tenemos uno De los narditos Uno Vamos cogiendo masita Mirad, así ahora está la masita fría Se maneja muy bien Lo alargamos Y a ver como quedan sin pasarlos por la masa Por el huevo Ah pues también quedan bien Los de piñones Los de piñones sí que los pasa después del huevo Tenemos otro Y vamos a ir haciendo así Los de almendra ¿Eh? Hacemos masita A ver como os pongo Que me veáis bien Lo hacemos larguitos Lo ponemos ahí ¿Veis? Va de espábula hacerlo así en un En un puntito ¿Eh? Otro Estoy haciendo pimientitos Family Los últimos pimientitos que pensaba yo que eran los otros Y estoy haciendo pimientitos del huerto Que vamos a comer pimientito y maila O así todos los de almendrita Vamos a hacer de cuatro clases Vamos a hacer de almendra De piñones Con guindas de cerecitas de sal Y de coco Son los únicos que yo voy a hacer ¿Eh? Tenemos ¿Ves? Que mal no Pues cada Voy a ir haciendo dos cosas a la vez Pienso hay una ¿Eh? Que colea Bueno Seguimos Así larguitos Son de almendrita Que luego los pintaremos en huevo La otra bolita Ya llevamos Dos, cuatro, seis Con este Lo que nos quepan bien La bandecita Me parece que voy a hacer un par más Granada Vamos a hacer los de piñones Mejor hacer bolitas Lo pasamos por el Por el huevo O mejor sin huevo Yo creo que me voy a ir mejor Sin huevo Este va con huevo Lo otro lo voy a hacer sin huevo De todo De piñones De rosa De rosa Ahí Vamos a ir poniéndolos de piñones Este lo vamos a hacer sin Sin pasarlo por el huevo A ver ¿Estamos bien para esta noche? Sí Bueno, sin huevo también quedan bien De rosa Sin piñón Ahí sin huevo Va mejor Del tamañito de vosotros Veáis Si os gustan más chiquitines Más chiquitines Otro Pues ya veis que facilito También los podéis hacer Que por la parte de abajo No le pongáis piñones Eso ya al gusto de cada uno Ahí Yo era mi amiga y diría Es que los ataes muy grandes Pues bueno Pues más comemos ¡Vamos! ¡Vamos! Maldito Que está bien bueno Y bien carito ¿Eh, family? Ahí Vamos a ponerlos más distanciados Ahí Voy a apagar ya los cimientitos Que ya los tengo hechos Eso es Y vamos haciendo Hago este y ya corto Ya sabéis cómo van los de piñones Que los podéis ponéis ¿Veis? Los podéis Por hacer por una parte Y la parte de abajo No ponerle ¿Veis? Así también se pueden hacer ¿Vale? Ahí va Otro Llevamos cuatro Voy a hacer ocho Como con los otros La almendra Family Que yo me como dos Y no me como más ¿Eh? Que yo no soy de panayets Que de verdad ¿Eh? Tando andando Eso es Ah, family Otro Voy a acabar de hacerlo Y cambiamos ¿Vale? Luego que haremos Los pincelaremos Con Clarita de huevo Para Los barnizaremos Que digo yo Otro A ver, family Que lo de la guindillita No os he enseñado Pero Mira, hacemos la bolita ¿Eh? La bolita Le clavamos Le ponemos el dedito Y le ponemos la guindillita ¿Veis? Le damos formita Alrededor de la guindad La guindita es media ¿Eh? ¿Veis? Que no me acuerdo De darle al S Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro De la guindillita Y ya los que quedan Y ya los que quedan Lo vamos a hacer de coco Hacemos bolita Metemos el dedito Y metemos la guindillita Y metemos la guindillita La guindillita Partidas por la mitad ¿Eh? La guindas ¿Veis? Ahí tenemos otro Estos son más sencillitos de hacer Pues ya está Ahí va Ahora vamos a ir a hacer Los de coco Aquí le vamos a echar coco Coco a poquito Tengo que extender el horno Que se vaya calentando Voy a encenderlo Ahí Mirad Donde tengo el coco Pero tengo aquí Le vamos a añadir A la masa Un poquito de coco Coco rallado ¿Vale? Le vamos a añadir Un poquito de coco A la masita Para que aparte De tener el coco Por fuera ¿Eh? Por dentro También lleve Vale Un poquito de coco Un poquito de coco Bueno Bueno Tenemos ahí ya El coco Que le hemos echado Por encima Un poquito Un poquito más Para que Ahora le vamos a poner Coco En un bol Pequeñito Para ir rebozando Las bolitas Que hagamos ¿Eh? He visto que le he echado El coco A la masita ¿Vale? Ahí Ahora Vamos Esto aquí Esto aquí Ya vamos a poner El coco Aquí Vamos a ir haciendo Las bolitas ¿Eh? Bolitas de coco Las vamos a ¿Veis? Ya la tenemos Una Una de coquito Ya donde nos llegue La masa ¿Veis? Así Otro Coquito Y ya vamos Acabando la masita ¿Eh? Qué bueno Uh Ya tengo el horno Calentándolo De arriba y de abajo Para Hornearlos Lo he puesto A 200 ¿Veis? Qué mono A 200 Bueno Va a salir Una buena bandejita También se hacen De café De chocolate Que ya a mí Al final Yo de chocolate Hoy no hago De chocolatito También De colores Se pueden hacer Con el colorante Que venden Pastelero De varios gustos Pero yo he hecho Los que a nosotros Más nos gustan ¿Eh family? Los queISSA Y yo he hecho Ahí va Ya nos queda uno Nos salen dos pequeñitos Pues dos vamos a hacer Lo último, family Lo último es lo último Uno era muy grande O sea que hacemos dos pequeñitos Ahí lo tenéis Y el último Ya está El último Ya lo tenemos Vamos a quitar cositas de medio Para que veáis Lavarme las manitas A ver Vamos a quitar esto de aquí Y ahí tenéis Aquí tenéis la bandejita de parallets Que los vamos a barnizar Que yo digo Con la clarita del huevo Que me ha quedado Que la ha estado batiendo Y el pincelito Los vamos a barnizar Bien barnizaditos Que nos queden Bien brillantitos ¿Os acordáis que le hemos echado Una yema de huevo A la vasita? Pues entonces La clara se guarda Para barnizar También barnizaditos Vamos barnizando Y luego si tenéis Una bandejita De esta de repostería Yo tengo una guardada Me parece de navidad De cositas que hice en navidad Me quedó una Y la guardé Pues quedan más Más bonitos presentaditos En una bandeja De esta de pastelero ¿Verdad? Todos sus detallitos Claro Una vez los tengamos Bien barnizaditos Pues nos los llevamos Al horno Y yo Detrás de hacer esto Meteré los moneditos Y esta tarde Haremos Esta tarde noche Vaya Castañitas asadas Con las sartenes Y los agujeritos Pues haremos castañitas asadas Los tenemos así Bien pinceladitos Con el huevito Pues lo metemos en el horno Y los haremos bien doraditos Y cuánto cacharro Para una cosita que hacemos Pero bueno Esto entretiene mucho Esto lo podéis hacer Con los niños Con los nietos Con los hijos Y esto es familia Acordaros que son Bien Para personas que no pueden Comer azúcar Ahí va Y esto es los vamos a llevar al horno así, aprovechamos bien todo el huevete que nos quede bien impregnadito tenemos que poner repetir, repetimos, eh donde veamos que no nos ha quedado bien de huevo le volvemos a poner bueno family, que no he cortado porque antes se me olvidó de darle no se que pasa, se me encalla lo de apagar lo de encender, no lo entiendo family, me lo llevo al horno que lo tengo de arriba y de abajo a 200 los iré vigilando porque no se lo que tardar en grane en gratinar, o sea en dorarse que nada, que me voy a poner a hacer el pescaíto mientras se hace eso, cuando estén os lo enseño, hasta ahora bueno family, mirad los he sacado del horno mirad como han quedado luego los pondré en la bandejita pero han quedado cookies, cookies, cookies eh, vigilando que se pongan doraditos pero que no se quemen así ha quedado la bandejita family, estoy contenta han quedado bien eh eh, también ahí los tenéis family, me voy a comer que tengo ya el plato puesto en la mesa tengo una cocina mmm bueno, tengo toda la tarde family, nos vemos a la hora de la cenita cenita un poquito especial muy sencillita pero un poquito especial ¿sí? bueno family, hasta luego que comáis de gusto que os aproveché y que paséis buena tarde adiós chau chau Gracias.